Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides como bien sabéis hace poquito, creo que fue el último vídeo que subí, no el corto evidentemente, sino vídeo de vídeo normal, en el que os explicaba los próximos eventos para llegar hasta fin de año que había organizado Niantic para tenerlos ya en agenda y os dije que si salían detalles los iba a ir publicando los iba a ir añadiendo en vídeos aparte y es este el caso, este en concreto me va a hacer ilusión una cosa que estáis viendo en pantalla evidentemente porque los que me conocéis o habéis visto alguna vez pues sabéis que tengo una debilidad por un animalito con el que comparto desde hace pues 5 años ya la vida pues eso, pues hace ilusión bueno, total vamos a hablar del evento de Halloween 2021 que comienza ya comienza a partir de mañana se está grabando este vídeo el día 20 luego comienza el día 21 y vamos a ver que nos cuenta ahí veis la medalla ya es la medalla chula la del gatico si en vez de negro hubiese sido Carey o sea una gatita Carey hubiese sido perfecto para mí pero bueno, claro el gato negro representa lo que representa en la cultura del miedo y demás y cosas de estas, ¿vale? voy a ver si soy capaz de traducir esto lo voy a hacer al vuelo sin necesidad de lo que me cuesta hacerlo lo voy a hacer cuando los gatos negros me agullan y las calabazas hacen lo que tengan que hacer no, no es que no no sé ese verbo no lo conozco pues entonces posiblemente la la Strange Mother será tuya este Halloween y otra lo diciendo inglés bueno, que ya estamos en Halloween y que la fluctuación empezará el próximo jueves 21 de octubre es decir mañana porque este vídeo se está grabando el miércoles comienza a las 16 UTC hasta el lunes 1 de noviembre a las 16 UTC vamos por partes primero las 16 UTC corresponderán con las 6 de la tarde hora española central 5 si estás en Canarias y creo que esta vez habrá algún cambio porque el 1 de noviembre nosotros hemos hecho el cambio horario con lo que me da que será una hora distinta pero no te lo sé calcular la hora UTC son las 16 horas que alguien me apunte abajo en comentarios cuál sería la hora real para no tener que calcularla porque entiendo que el lugar de las 6 de la tarde serán las 5 y no quiero rimas me gusta pero no quiero rimas ahora vale la fluctuación esta de la XM causa que el escáner de ingres enseñe una ah bueno claro lo que van a hacer es una serie de comportamientos que van a aparecer por culpa del Halloween eso quieren decir como te he resumido toda esta frase toda esa frase te la he resumido leyendo la palabra comportamiento cuando he leído el XM y el color que no he dicho en voz alta y todo esto para que para que cuando durante ese periodo de tiempo desde el 21 de octubre al 1 de noviembre tendremos estas cosas que nos cuenta ingres en su página de communityingres.com primero ap por destruir los sonadores por actualizarlos destruir mods y recargar incrementados a 125 125 ap por cada una de esas acciones vas a destruir un link ahora será exactamente igual que crearlo 313 ap oye que vas a destruir un campo pues los ap que necesitas son los mismos que para construirlo 1250 lo que si sabíamos que os dije en el vídeo de presentación de todos los eventos es que cada gente va a poder desplegar hasta 4 mods por portal que ya sabéis que solo se pueden 2 en este caso serán 4 bueno mientras esto pasa tracatra te cuentan ahí su movida como dicen que hay un déjà vu vamos lo que quieren decir es que hay un fallo en el escáner pasa cuando ellos cambian algo no sé a quien se refiere porque no he estado atento a lo que he leído al principio simplemente quería enseñaros que sé algo de inglés bueno que necesitan tu ayuda tatatatada vale pues para ayudar a los agentes para participar en esta investigación de todas estas cosas que se han inventado hay unos kits que estarán disponibles en la tienda durante la duración de esa fluctuación o sea durante el evento no hagamos como la última vez que yo subí el vídeo del pack este y me estáis contestando dos semanas después que eso ya ha pasado vale esto va a ocurrir durante ese evento que como os he dicho del 21 de octubre al 1 de noviembre a las 16 horas UTC vamos a por los packs ánimo venga que tú puedes 120 resonadores del 2 valiendo 1000 CMUs claro los que tenemos el core pues tenemos algo de CMU ahí acumulado pues podemos usarlo pero ya estamos aquí está el truquito que ya sabíamos la medalla que está la voy a pagar con todo el cariño de mi corazón porque pues ya se sabe ¿no? y para los que el año pasado no conseguisteis la medalla tenéis una oportunidad de darle dinero a ingres para que os dé la medalla del año pasado que ahora os la enseñaré esta es la medalla de ingres del año pasado que si algunos habéis visitado los perfiles de los que hicimos el evento y participamos y tal veréis que la tenemos pues la podéis conseguir junto con el pago de 2500 CMU tanto la de este año como la del año pasado y como siempre te conminan te invitan a que juegues de manera segura y respetando las normas y los y las guías de comportamiento etcétera 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 en fin Halloween 2021 esto es ingres prime es un nuevo reto es una nueva medalla que pagar que te clean que te clean que te clean ya sabes lo que digo al respecto pero es que es que es muy bonito el gatete es que a mi los gatejos me molan y como me molan los gatejos esta medalla va a ser de todas las que me ha tocado apoquinar de todas las que he tenido que soltar algo de pasta esta no me va a doler en absoluto es que me va a hacer ilusión además tengo que reconocer que esta medalla de Halloween se la han currado quiero decir no porque sea un gato sino porque me parece que está mucho mejor hecha que cualquiera de las medallas que algunas de las medallas que hemos visto en los anteriores eventos y bueno pues ya sabéis que te clean que te clean pasamos por caja pero además tenemos todos esos todas esas ayudas esos incentivos que nos dan para este Halloween 2021 comienza ya prepárate porque esto está ya en la calle a partir de ya nos quedan horas para empezar esto así es que te invito a que si tienes ganas quieres subir un poquito tu nivel de agente si quieres gozártelo si te quieres gastar unas pelillas unas perrillas unas perrillas en un gatete que lo hagas de libremente vale pues nada eso que con el titulito de cuantos gatos negros habrán cruzado tu camino que dicen que cuando se te cruza un gato negro es mala suelta no sé qué un gato negro es un gato de un color y ya está te ha pasado que culpa tiene el gato porque le eches la culpa al gato negro que culpa tendrá el gato lo dicho Halloween 2021 vuelvo a repetirte empieza ya y hasta el día 1 de noviembre mírate el horario UTC el que se lo sepa y lo tenga bien claro que me lo ponga pineado o sea que me lo ponga en un mensajito y lo pinearé yo lo destacaré para que aquel que no haya querido o no haya entendido o no haya intentado hacer el cálculo yo creo que lo que os he dicho al principio estos son el comienzo serán las 6 de la tarde UTC de mañana pero de mañana para mí que estoy grabando el vídeo ahora mismo pero el horario de las 16 UTC del 1 de noviembre al haber cambiado la hora yo creo que deberán de ser las 5 de la tarde no me hagáis mucho caso pero si alguien lo sabe seguro y me lo puede corroborar que lo escriba y lo dejaremos como mensaje destacado ha sido una información de Freibartolo alias DJ Rusklo nos vemos en la próxima y como siempre digo hasta luego indresoides Freibartolo 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 Gracias.